Música ¡Súbelo! Música Oye, mira, niña, tú no temas, ¿por qué? Porque la rumba se puso buena, sí, vamos Y nada, sí, nada, vamos Y nada, claro que sí, mira No puedo aquí molestar, y nada Niña, no temas, porque la rumba se puso buena Sí, seguro que sí, mira Así, nada, así, nada, vamos Y nada, no temas, porque la rumba se puso buena Y hay niña, sí, no temas, porque la rumba se puso buena Y nada, no temas, porque la rumba se puso buena Y así, nada, sí, nada, mira Y aquí es otro ciclo, si se vino a votar ¡Sí, nada, sí, nada, mira! ¡Sí, nada, sí, nada, mira! Y aquí es otro ciclo, si se vino a votar Para amar, y me pregunto su vida Y me pregunto su vida dónde irá Demasiado triste Y a mi modo, son solo los 15 Y mira allá dónde están Y en la calle, sola Tratando de encontrar Y una historia que calme Por siempre su ansiedad Y ahí niña, no te va Y al azul del mar Vive tu vida Toda paz y realidad Pobre niña, termina Con esa maldad Que arrastra tu día Mismo donde solo hay un final Y huye niña No existe un comienzo Ni un final Y solo un encuentro que no suele pasar Y es tan triste ver Como es todo Cuando desbocas y razón de encontrar A mi pobre niña Sola Tratando de encontrar Y una historia Y calme Por siempre su ansiedad Y ahí niña No temas Y al azul del mar Vive tu vida Toda paz y realidad Pobre niña Termina Con esa maldad Que arrastra tu día Mismo donde solo hay un final Y huye niña ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vira! ¡Sí! Demasiado niña para amar Demasiado triste a mi mundo Y en la tropena Carlos Puy ¡Vamos! ¡Vira! ¡Vira! Pregunta su vida ¿Dónde irá? Son solo 15 años ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Y súbelo! Demasiado niña para amar Demasiado triste a mi mundo Oye mira Y es que es demasiado niña Y a mi modo que sí ¡Oh! ¡Vamos! Pregunta su vida ¡Sí! ¡No zoo lo que hice dudes! ¡Dónde estés! ¡Sigue! ¡ może! Lloran el tiempo, dime quién me puede amenazar Y yo me vine a por amar, renunciando por el culo Y todavía me pregunto, me quisiste, me viniste Y yo no sé qué sí Me invito a subir a donde irán, solo quise irán Ay, mira, solo, solo tiene que irse Y yo no puedo hacer nada por mí, nene Oh, mirale, oh, mirale, mirale Y dice el coro que, vamos, mira Demasiado niña para amar, demasiado triste a mi modo Oye, y en ese año te triste, cuando te pate el calor de mi no sé Mira, solo, mirale, oh, mirale, si solo quise irán Solo que me quise, solo me dijiste, que tú me quisiste Y eso no puede ser, no, 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 no Y yo no puedo hacer nada por mí, nene Y yo me la colíe, señora del tiempo Dime quién me puede amenazar, no sé, no sé Mira, solo, mirale, si solo quise irán Mira, mira, donde irán, solo quise irán Mira, mira, donde irán, solo quise irán Mira, donde irán, donde irán, donde irán, donde irán Mira, mira, donde irán, donde irán, donde irán Y ahora la rumba se puso buena Niña, no temas, porque la rumba se puso buena Y ahí nada más, y nada más, vaya a San Brasico Niña, no temas, porque la rumba se puso buena Y ahí no, tú no temas, no, no, tú no temas, no, no Porque en la rumba hay algo mejor Niña, no temas, porque la rumba se puso buena Oye, cuántas veces te quise Y mira, mami, tú nunca me lo dijiste Niña, no temas, porque la rumba se puso buena Y ahí mira, niña, tú no temas, porque la rumba se puso buena Y ahí mira, niña, tú no temas, porque la rumba se puso buena Ok, ok, mira, bájamelo ahí Vamos, y nada, sí Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos San Francisco Que yo sé que aquí la gente la pone buena Y nada, sí Vamos Si señor, me asustase que la niña Solo tenía 15 Oye, tú sabes que por eso somos una pila de años Eh, no te metas ahí Si nada, mira Entonces yo, los muchachos del latín molestar Le sacamos un corito que más o menos dice así Mira, voy pa' allá, vamos Mira Rumba pa' ti, rumba pa' mí Y pa' todos los que están aquí Repite con otra vez Ay, mira, bien chévere Rumba pa' mí, rumba pa' mí Y pa' todos los que están aquí Oye, y mira, yo te traigo rumba Pa' que tú goces, muchacha Rumba pa' mí, rumba pa' mí Y pa' todos los que están aquí Rumba pa' mí, rumba pa' mí 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 Y para todos los que están aquí Ay mira que yo te traigo mi alcalde Y para todos los que están aquí Y mira, y ahora te traigo champolón de metal Y nada más, vamos Esposa Vamos, suavecito ahí Y que para aquí, y para allá Y que para aquí, vamos Rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Y hay rumba, lo que traigo es rumba Mira pa' qué goces tú ves Rumba pa' mí, rumba pa' todo lo que están aquí Ay, pero rumba pa' mí, rumba pa' mí Y mira pa' toda esa gente linda que está esta noche aquí Y tú ves Rumba pa' mí, rumba pa' todo lo que están aquí Y rumba, oye mira que yo te traigo rumba Rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Y por ver la cintura, muchacha Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Sin nada, sin nada, sin nada Oh, oh, sí Rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Y para todos los que están aquí Rumba, 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 rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Rumba, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Oye, que te la pongo buena Oye, que te la pongo buena Oye, pa' que te la pongo buena Oye, pa' que te la pongo buena Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Ay, nada, sin nada, sin nada Cintura, cintura, así nada, así nada Rumba, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Y ahí, rumba pa' mí, rumba pa' mí Y mira, y para toda esa gente Y para todos los que están aquí Rumba, rumba, rumba pa' mí Y para todos los que están aquí Oye, que yo te traigo rumba, que yo te traigo rumba Rumba pa' ti, rumba pa' mí, pa' todos los que están aquí Sin nada, sin nada, sin nada, vamos Rumba pa' ti, rumba pa' mí, pa' todos los que están aquí Ahí nada más y aplauso que se vale, gracias Gente linda Gracias